buenos días granjeros y granjeras que tal soy camionero 69 hoy vamos a ver cómo pasar un archivo de grele a png por ejemplo vemos este que es png si yo quisiera editarlo con el pain.net podría pero este que es gris le doy a abrir con pain.net y vemos que no nos lo abre vale voy a decir con qué programa lo hago yo y cómo descargarlo estoy intentando abrirlo este tipo de imagen no se reconoce y no se puede abrir vale voy a decir el nombre del programa ponemos en el buscador esto descargar grec converter os lo voy a dejar en la descripción no voy a dejar el link de descarga porque no me no soy partidario dejar el link de descarga porque lo cambian lo actualizan luego la gente dice que no le funciona es mejor copiar el nombre y pegarlo lo voy a dejar la descripción para que solamente lo copia y lo peguéis el primero que nos sale es de sare mod puntocom bajamos aquí pesa 189 kilobytes nada más muy rápido crear enlace de descarga comenzar a descargar y ya lo teníamos pero se me ha descargado dos veces luego ya lo eliminaré porque yo ya lo tenía así de simple sería la descarga ahora una vez el programa que lo tengamos lo descargamos lo ponemos en una carpeta y nos saldría esto icono nos saldría así lo que pasa es que yo lo pongo en en vista y lo pongo en icono grande ahora lo que tendríamos que hacer copiar y pegar lo que queremos transformar nos vamos aquí le damos a copiar minimizamos y pegamos por aquí aquí lo tendríamos vale ahora nos vamos a conversable clic derecho sample perdón editar con notepad y se nos va a abrir así esto quiere decir que aquí hay que poner el nombre ejemplo y ejemplo tendríamos que aquí borrar esto vamos de nuevo vamos de nuevo aquí vamos a decirle que vamos a que enviar el nombre pero lo que vamos a hacer es copiarlo copiar copiar esto lo tenemos minimizado lo abrimos clic derecho pegamos clic derecho pegamos y aquí quitamos ejemplo también clic derecho y pegamos lo que le estamos diciendo que el nombre lo vamos a convertir en el infolayer farmalang png hay que guardar nos venimos aquí ahora arrastramos y ya lo tendríamos el mismo nombre pero vemos que esta es png y esta es gre gre ahora le damos clic derecho vamos a abrir con pine.net que antes hemos visto que no nos lo ha abierto y como vemos ya lo tendríamos esto sería la creación para que no lo sepa la creación de campo de del farmalang ahora podríamos editarlo guardarlo y ya lo tendríamos en png vale pues ya está chicos espero que les guste les ayude un saludo y hasta la próxima cuidado mucho chao chao chao